Después de 511 días regresaron los hinchas al estadio del Deportivo Cali Alfredo Arias es lo que no quiere ver de su Deportivo Cali en esta liga Hola Bueno gente, empezamos con la noticia dice Regresó la hinchada y la derrota para el Deportivo Cali ante el sorprendente Ucaramanga Mata 7000 espectadores, vieron en Palma Seca el compromiso del Deportivo Cali a Tico Ucaramanga Por la fecha 3 de la liga Pet Play semestre de 2021 Fue un compromiso de ida y vuelta donde una vez el conjunto antandereano sorprendió a uno de los favoritos torneos del local Y se realizó un gran partido con la cumplicidad de la defensa del conjunto azucarero Rápidamente el local se fue arriba en el marcador con el primer gol de Harold Preciado en su regreso al Deportivo Cali Lo hizo el minuto 11 del punto blanco a penalti Hasta el momento era todo color de ruedas Sin embargo, rápidas transiciones de defensa-ataque del Leopardo le curaron factura defensiva al Deportivo Cali En tan solo 3 minutos, a Tico Ucaramanga le dio vuelta al marcador En tanto de peso, llegó de medio de Andrés Armiendo Andrés Armiendo al 26 minutos después Xemar Cándena le dio vuelta al resultado Con complicidad de Guillermo Diamores para Ucaramanga irse 2 goles por 1 Que ya fue resultado final en el estadio de Palma Seca Con ese resultado, el equipo de Decaucano se quedó con 4 unidades Mientras que el Ucaramanga llegó a 9 puntos Y puntaje perfecto entre sus 3 primeras fechas Pues, aquí vamos a ver la ficha técnica Que dicen Ficha técnica del Deportivo Cali 2-1 Teatro de Ucaramanga Faltas 4 para el Cali 13 para el Ucaramanga Tiros de esquina 9 para el Cali 3 para el Ucaramanga Tarjetas amarillas 2 para el Cali 4 para el Ucaramanga 0 tarjetas rojas para cada equipo Están siendo 2-1 El Cali fue con un 4-4-2 Y el Ucaramanga con un 4-2-3-1 Deportivo Cali Inicialistas fueron Guillermo Amores Angulo Hernán Menos Jorge Masila Kevin Velasco John Valencia Andrés Colorado Michael Ortega Son Rodríguez John Vázquez Harold Preciado Y pues, como vieron El Corte de Harold Preciado fue en el minuto 11 Y Y pues Lo bueno fue que regresaron los hinchas Después de 511 días al estadio Fueron a foros 7000 Pues Fue un día muy amargo para los 7000 espectadores Que se subieron en el estadio Porque eran, bueno Se puede Uy, bacano 10 Que al menos, bueno Un empate ha sido Uy, lucho va por el Cali O que Una victoria del Deportivo Cali No, pero se llaman una amarga derrota Ojalá Sea las pocas derrotas que tenga el Deportivo Cali En el semestre Porque es que Ucaramanga, sí Puede ser un equipo muy duro Ahora porque tienen a un técnico Bueno, como Luis Fernando Suárez Que Ha sido Técnico de selecciones Y pues Lo ha hecho muy bien Pero hay que esperar a ver si ese Si lo mantiene por jornadas tras jornadas Porque Va a llegar un momento en que pierde Y te hace un bajón así Entonces Cali tiene que recuperar Porque la siguiente fecha Es contra Atlético Nacional Y ahí sí ya tiene que Sí o sí Ir por los 3 puntos Para no quedarse Rezagado Y no perderle pisada A los de la punta Que obvio Es el Pucaramanga con 9 puntos Y pues habría que esperar Lo bueno Fue que se hizo Un Cabral preciado Hizo gol Eso fue lo interesante del partido Y pues hay que No sé que la hora pasa Mi mamá es que por Recuerda un balón Hizo algo extraño Y le fue por entre las manos Y Cojo uno Y el Cali nunca pudo Y bucarlo Ya pues Digo Ya tenemos resultado Por favor Defendámoslo Hasta donde más podamos Defendieron y señalaron los 3 puntos Así que el Cali A mejorar esta semana Para Ganar Al Atlético Nacional Alfredo Várez Tras derrota Del Deportivo Cali Eso es lo que no quiere ver De mi equipo Deportivo Cali Perdió como local 2-1 Ante Atlético Caramanga Por la tercera fecha De Liga Pet Play Semestre 2-2021 Frente a de más de 7000 linchas Que estuvieron Sobre la derrota Y el funcionamiento del equipo Habló Alfredo Várez En rueda de prensa Para el encuentro Lo primero que debo decir Es que tenemos una gran tristeza Por darnos escapar 5 puntos En dos partidos En nuestra cancha Tenemos que hacer otro tipo de juego Para no perder Fuimos al ataque Dominamos el juego Pero en otro rol El segundo gol Y no nos supimos Después de dar vuelta Al Pucaramanga Sobre el intento De la situación El Arias dijo Que con los cambios Buscaba darle más profundidad Del equipo Con la entrada de Tolosa Creo que Fue lo que intentaron Creamos algunos chances De gol Pero tenemos que jugar mejor No es lo que yo quiero ver Hoy no pudimos asociarnos No pudimos encontrarnos Yo creo que por mérito De algunos de ellos Creemos chances No tenemos la claridad Para encontrar el penúltimo Pero pase Pero entramos Trabajando Y hacemos unos movimientos Para poder corregirlos Finalizó analizando El momento en el que Deportivo Cali salió el partido Sentimos mucho el segundo gol Le vamos a jugar con tranquilidad Y queremos llegar rápidamente Y llegamos en apuro Nos sentaremos a hablar Y a tratar de corregir Hoy tratamos más Las decisiones anímicas Pero primero Es empate Y desde ahí Dejamos de ser claros Bueno gente Estas fueron las declaraciones De Alfredo Arias Tras la derrota De Cali Dos goles por los De Cucaramanga Dijo que El partido se creó Cuando pues Por error No fortuna De Guillermo de Amores Que ha sido un buen arquero Que ha sido Ha tenido buenas actuaciones Pues Se le fue el valor Y pues el Cali se desconcentró Porque el Cali ya no está Por buscar la victoria Sino por buscar el empate Lo intentó Como dicen No generaron las cosas No generaron los cambios Pues tiene que correr Eso en la semana Para poder afrontar De mejor cara El partido contra Atletico Nacional De la próxima semana Pues ya veremos Si le funcionó A Alfredo Arias Corre todo eso Pero lo bueno Fue que marcó Harold Preciado Y pues hay que esperar Que sigan marcando Más goles Esos delanteros Para que Todo siga bien Y vamos a ganar La Atletico Nacional Y sacarnos a Espinita Que llevamos ya Dos partidos sin ganar Hemos dejado escapar Cinco puntos El Cali solo tiene Cuatro puntos Así que ya va a estar Ya se ha comprometido En la tabla Así que hay que ir Subiendo de 3 en 3 Para no tener Que preocuparnos Al final del torneo Y pues ya veremos Que sucede en la semana Así que pues gente Hemos llegado al final De la noticia No olvides de como siempre Like, comentar, suscribirse Y suscribirme En todas mis redes sociales Acá abajito Acá abajito en la parte Baja en la descripción De este video No olvides de como siempre La campanita Para que YouTube Te notifique Cuando se subió De un video nuevo Yo me despido Por el día de hoy Y nos encontraremos En una próxima ocasión Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!